Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio Nueva Colombia de Valledupar y gracias a la información suministrada por la ciudadanía, se logró la captura de Carlos Rosado Ramírez, alias Rihuacha, quien es requerido por orden judicial, emanada por la Fiscalía Nº 3 especializada y emitida por el Juzgado I Municipal con función de control de garantías por el delito de desplazamiento forzado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. El resultado operativo de una persona fue capturada por orden judicial por el delito de desplazamiento forzado en el municipio de Valledupar. Este presunto integrante de una estructura delincuencial es solicitado por la Fiscalía Nº 3 especializada y emitida por el Juzgado I Municipal con función de control de garantías. Dios y patria, es un honor ser policía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.